José Ángel, José Ángel de Bilbao José Ángel de Bilbao José Ángel de Bilbao Jugaba sin guantes en muchos partidos, sobre todo en la época veraniega en la que los terrenos de juego estaban secos y el balón se adaptaba perfectamente, el cuero, que era un balón más fácil de agarrar que los de ahora. Era diferente también el balón y el cuero se adaptaba muy bien a las manos, estando seco, como te digo, el terreno de juego. Y eso, en el sur, pues prácticamente actuábamos así, pero luego ya, en el norte ya era diferente y jugábamos con unos simples guantes de lana, de estos que puedes ver, como con el frío, en la calle y con ese tipo de material. Pero bueno, yo siempre me he preocupado, como viajaba bastante al extranjero también, pues de buscar algo, vamos, algo más, no sé, que se adaptara mejor, mejor a las manos y que siguiera manteniendo la sensibilidad que necesitas en los dedos para poder colocar, ¿no? Y bueno, cuando iba, sobre todo, pues con esas zonas del norte de Europa, pues con Inglaterra, Alemania, pues siempre lo primero que hacía era ir a buscarme guantes, porque me parecía algo muy, muy, muy importante para hacer bien mi trabajo. José Ángel, ¿cómo entraban tus porteros en tu época? ¿Qué tipo de entrenamiento hacías? ¿Algo específico, siempre con los demás jugadores? José Ángel, ¿no? El específico siempre era al final, pero casi te lo buscabas tú y buscando esto, ¿no? No un entrenador específico, sino jugadores que, bueno, que estaban dispuestos a tirarte desde diferentes ámbulos y de buscar un poco jugadas que tú creías que debías, te vendrían bien para esto, ¿no? José Ángel, ¿no? Pero tú mismo te lo gestionabas. Te lo gestionabas, sí. Y los entrenadores prácticamente hasta hacía el trabajo en grupo, en equipo, y muchas veces el propio entrenador pues ya se subía al vestuario y te dejaba aquí con, no sé, tres o cuatro jugadores con los que ya, pues, entre Barabasso y, vamos, hacías tu propia gestión de entrenamiento. El portero tiene que manejar muchos, muchos aspectos, pero ¿cuál consideras tú que es el más determinante? Bueno, aparte de las cualidades físicas que debas de tener, una de ellas es mantener la concentración, ¿eh? Sí, tú puedes parar muy bien, muy bien, pero si no eres capaz de mantener la concentración durante los tiempos que dura el partido y te metes de lleno en el partido, tienes mucho riesgo de equivocarte, ¿eh? Eso es un aspecto psicológico que hay que trabajar muy, muy mucho, de siempre, ¿eh? Y, no sé, y ahora quizá no, igual más, porque igual hay más posibilidades de distracción también, ¿eh? Y ese aspecto yo le doy muchísima importancia. Y luego, bueno, el aspecto físico también es muy importante, porque a fin de cuentas la seguridad del portero la da blocando. Y el blocaje es una faceta muy, muy importante. Cada vez están poniendo más dificultades con los material que se está utilizando para que eso sea realidad, ¿no? Eso sea efectivo, pero hay que seguir trabajando en ello, porque eso es un valor para tu equipo añadido. O sea, tú tener la pelota y que seas tú el iniciador del juego, de tu equipo, eso es importantísimo. Pero, pero, para conseguir esto es muy importante trabajar, sobre todo, el tren inferior, ¿eh? O sea, todo lo que sea los movimientos multilaterales tienen que ser muy bien hechos, muy coordinados y muy rápidos. Y, o sea, un poco, marcando bien el tiempo de lo que es la propia jugada lo requiere, ¿no? Y por eso le doy mucha importancia en ese aspecto a ese trabajo multilateral del portero respecto físicamente y físico. Porque eso te ayudará mucho a estar luego muy bien, mucho mejor situado y mucho, digamos, quitando mucho más espacio y tiempo y ángulo al adversario si eso lo haces bien. Ya, para acabar, José Ángel, te voy a decir el nombre de cuatro porteros para que tú me digas lo primero que se te venga a la cabeza de ellos, ¿vale? No. ¿Gorka y Iraizó? Bueno, completo, un portero que contamina muy bien todas las facetas y, bueno, y creo que todavía tiene recorrido para hacerlo mejor todavía porque tiene que jugar muchos más partidos todavía Borca en primera división. ¿Y qué casillas, por supuesto? Bueno, el mejor del mundo en este momento y eso ya lo dicen como todos. O sea, este en realidad tiene aspectos fuertísimos en la portería, solo es uno contra uno, es un dominio de los espacios, es muy bueno. Y también el dominio de, digamos, de las situaciones comprometidas, ¿no? Él ahí sabe salir y sabe sacar su valía en momentos que el grupo puede tener muchísimas dificultades. ¿Y sobre Víctor Valdés? Víctor Valdés destacaría sobre todo, aparte de que para muy muy bien su juego con el pie, su faceta del jugador, digamos, del íbero, el íbero que hemos conocido nosotros en nuestra época, pues la hace perfectamente porque tiene una seguridad en el golpeo, en el pase, en la división, pero muy muy buena. En ese sentido yo creo que es casi perfecto. Me recuerda el primero que a lo que vi yo un poco en ese sentido dominar con las nuevas reglas fue a Van der Sar y este yo creo que el cruzo le supera. Para acabar, José Ángel, ¿el mejor portero o el que más teme la atención por algo en concreto desde la época de las títulos profesionales hasta la actualidad? Es complicado, ¿eh? Sí, sí, porque ha habido muchos y tan buenos. No sé, quedarte con uno solo me parece un atrevimiento porque ha habido muchos y muy buenos. Y yo creo que además el íbero cada vez es más completo, ¿eh? Si tengo una duda, pues hoy no tengo ninguna duda, es más completo que nuestra época porque además les están obligando también a serlo, las propias nuevas reglas están obligando a hacerlo. José Ángel, un verdadero placer tener a una leyenda como tú en Solo Porteros. Muchas gracias por todo. Encantado. Gracias. 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 Gracias.